¡Adiós! 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 Es la historia de un amor como no hay otra igual que hizo como te conmigo miro y sonyos mal que tú estás viendo a la paz de los brazos oigan y nada más duro si no te estás viendo y a la paz más de los brazos de los brazos Y si ya no puedo verte Porque yo me pongo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte 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 Y si ya no puedo verte